No, 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 no. ¿Quieren un café? Sí, sin azúcar, por favor. Sinceramente pensé que nos encontraríamos antes, al subirme a un taxi, por ejemplo, como la otra vez. Alcántara. ¿Cómo los han localizado? Ustedes tienen sus contactos en la prensa y yo en la policía. Aunque reconozco que me ha costado bastante averiguar quién estaba llevándolo de Breton. ¿Y qué quieres? Quiero que sean ustedes los que me llamen a mí y me digan que han detenido a Breton y que puedo publicar todo lo que sé, como habíamos quedado. Seguimos detrás de él. Pero limpiar los trapos sucios lleva su tiempo. Sí, sobre todo si cada vez que das un pase te encuentras más basura, como me está pasando a mí. Explícate. Una de mis fuentes afirma que Breton introducía hachís en Bélgica. ¿Y para qué iba a hacer eso? Para comprar armas en el mercado negro, llevándose una comisión por ello, supongo. Las pistolas eran unas Browning de 9 milímetros. Por lo visto, Breton tenía orden de llevarlas al sur de Francia. ¿Se les ocurre para qué o para quién? No. A mí tampoco. Y es la única pista que tengo. Pero vamos, que creo que tienen información de sobra para trincar a ese cabrón. En esos atracos murieron policías, así que no eres el único que quiere trincar a ese hijo de su madre. Inspector, se me acaba la paciencia. O sea, dan prisa, voy a empezar a soltar todo lo que sé. Está bien. Negaré a haberte dicho esto. Breton tiene padrinos, gente que está muy arriba y que necesita policías como él. Ya le tenemos pillado, pero tiene cubiertas las espaldas con todo lo que sabe del asunto del sur de Francia. ¿Y bien? Todavía me quedan un par de puertas a las que llamar, pero si se cierran... Podría ser yo el que te pida que publiques lo de las joyerías con nombres, fechas y datos que te daré yo mismo. Pero tienes que confiar en mí. ¿Qué? 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 ¿Qué?